Hola amigos de CineNT.com Estamos con Fernando Moreno Sí Protagonista, junto con Ray Simena De La Vida Precoce y Breve de Sabina Rivas Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy muy bien, gracias La gente que te ve en la entrevista Te va a buscar en la película y no te va a encontrar No me va a encontrar jamás, yo estoy seguro Que no me va a encontrar jamás Además Fernando aparece en La Vida Precoce y Breve de Sabina Rivas Con un joven hondureño Que se une a las maras ¿Cómo sientes a tu personaje? ¿Cómo? ¿Cómo sientes a tu personaje? A mí me encanta el personaje Desde que lo leí Porque Siento que te invita A escarbar un poco Y a descubrir Quién es ese chavo aparte de estar en la mara Sabemos que iniciamos En la película, no estamos contando nada Iniciamos con él en este ritual de iniciación Él ya rindiéndose Y sin embargo, creo que vamos descubriendo Cómo él simplemente es víctima de las circunstancias Él está allí porque es una hojita que llevó a un río Y ahí se quedó No, no, no Él no está con esta filosofía de la mara No es un marero hecho, contactuado Simplemente está allí porque le toca Yo creo que eso es lo bonito del personaje Es una víctima siempre de las circunstancias No tiene control sobre su destino Incluso cuando ve a Sabina Y descubrimos que O tratamos de adivinar que hay un reencuentro ahí entre ellos Te das cuenta que él trata de ayudarlo Pero no sabe cómo No tiene las herramientas Y esto es muy rico en un personaje Hay un momento en el personaje En que él encuentra a un amigo En una parte con las maras Y tiene que tomar una decisión de vida Tiene que decidir entre su vida O su compañero ¿Qué tan complicado fue eso? Muy complicado Sobre todo Porque Sí, o sea Es fácil Está escrito en el guión Tú agarras y haces tal cosa Pero que sea verédico Y que logres conectar con Con lo difícil que es Que es tomar una decisión así Fue un trabajo que nos costó bastante A Luis y a mí Por suerte tengo a Luis Para Andoki de director Que no te suelta nunca Y trata de darte todas las preguntas Para que tú encuentres las respuestas Fernando vivió en México un año Sí, más o menos ¿Cómo llegaste a México para vivir aquí? ¿Cómo fue? La primera vez que vine a México Fue para hacer esta película Durante el rodaje de la película Yo me voyaba mucho con José Con Sufina La chica de Katherine Y le dije Gorda Si tú me sigas haciendo así Comida tan rica Yo me voy a quedar a vivir aquí Porque ya me enamoré de México No, que te calles Que eres un baboso No, en serio Que me gusta mucho la cocina Y eventualmente Pues eso empezó como a tomar cuerpo Y dije Pues sí La verdad es que sí me gusta mucho el país Me cae muy bien la gente Me siento bastante en casa Como venezolanos Somos muy similares A los mexicanos Hay un tema de afecto Que a mí me gusta mucho Me gusta estar en un sitio Donde me siento bienvenido Y México es un país Que con cualquier problema Que pueda tener Te hace sentir bienvenido siempre Así que bueno Me quedé aquí un rato Me encantó Y ahorita ya me mudé Del país Pero me encantó Me encantó Y voy a volver Estoy seguro No, pero en duda Igual Eres venezolano Interpretando un hondureño Sí Y con un acento hondureño Yo juraba Que eran centroamericanos O sea ¿Cómo sentiste tú Este proceso De adaptarte al acento? Bueno, como Frases Como te comentaba Grace Tuvimos Tuvimos un coach de acento Tuvimos una gran bendición En esta película Habrá saludos Que para la ciudad Este Incluso cuando esta es Su primera película Hicieron un increíble trabajo Porque están muy comprometidos Con la historia Entonces ellos se aseguraron De que nosotros Tuvimos todas las herramientas Para hacernos su trabajo Y las tuvimos Y creo que hicimos Vimos lo mejor de nosotros Para aprovecharlas Porque No tiene siempre Una oportunidad Como esa Para hacer una película De este calibre Y con profesionales De tan alta factura Yo fui a la primera lectura De guion así temblando Y de repente Veo una sombra Que sí Y veo Joaquín cosido Entonces Sí Es un actorazo Y son toda gente Muy buena onda Mario Zaragoza Cristina Peláez Entonces De alguna manera Son gente que potencia Es tu trabajo Entonces Te das cuenta Que sí Tengo que aprender un acento Pues lo hago Es parte de la chamba Igual que Bueno Gracie tiene un personaje Muy duro Pero el personaje Que tú interpretas Es aún yo creo Más complicado En algunos momentos Porque está enfrentándose A su propia supervivencia Pero aparte Tiene esta cuestión Que pasa con Sabina Que se le ve Al final de la película Que es como Un golpe al hígado Al espectador ¿No? ¿Cómo crees Que la gente Va a tomar esto? Pues sí La película tiene un twist Bastante importante Y creo que va a sorprender Bastante a la audiencia Giovanni no tiene algo Muy importante Que Sabina lo tiene Pero bien 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 Porque es un sueño Que es una convicción Pura de que De que va a salir adelante Y esto es algo Que de alguna manera Atrae a todo ese universo De personas Que están alrededor de ella Y él Y Giovanni Siento que Dentro de toda su Contención de emociones Dentro de todo Su debate ¿No? En su conciencia Que tiene O vivo O sea Para vivir Tengo que hacer esto Sin embargo Él encuentra Una especie de luz Con Sabina ¿No? Y trata de ayudarla Sin tener las herramientas Apropiadas ¿No? Sabemos que Le cuesta mucho hacerlo Porque no está entrenado ¿No? No ha recibido Entrenamiento emocional Durante su vida Para saber ayudar A alguien Pero lo intenta Y creo que Que es lo bonito De Giovanni ¿No? Que se reencuentra Con su propia humanidad En un entorno Que lo está obligando A desprenderse de ella Sí, bueno El fenómeno de las maras Es un fenómeno Un brutal Digo Lo descubrimos en la película Lo hemos visto En las noticias mexicanas Internacionales Y Haces una actuación Demasiado convencente Como un miembro De esta pandilla Es una película complicada Pero ¿Cómo crees Que van a recibir Las personas que Precian a las maras El retrato que tú haces De un miembro Que entra a la mara Para sobrevivir solamente? Sí Es complicado Es el guión Yo sabía que no iba a tener La oportunidad de entrevistarme Con muchos maras Y andar con una libretita Persiguiendolos Es algo que Que era bien difícil Afrontar desde el principio Pero creo que Lo más acertado Que pudimos hacer Es abordar a este chico Como lo que es Es un chico centroamericano Víctima De familia rota De Pueblos distorsionados En gobiernos indolentes ¿No? Entonces él es simplemente Él está allí Porque le toca No tiene filosofía Y yo creo que eso Eso le pasa a muchos A muchísimos Hermanos Lo que hacen después Es terrible Es imperdonable Es totalmente condenable Pero seguimos atacando Como que las consecuencias De todo este rollo No atacamos las causas ¿No? Y no vamos para atrás Y digamos ¿Por qué pasa esto? Yo creo que este personaje No sé si te responde mucho Pero por lo menos Te hace preguntarte ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Y la verdad es que Suena un poco extraño Yo lo he pensado muchas veces Suena un poco loco esto Pero a mí me gustaría Que si en un momento Un Mara O Ex-Mara Ve esto O logre conectar De alguna manera ¿No? O sea Si estamos haciendo una ficción Estamos Nuestro objetivo principal Es entretener Pero Pero aquí hay una realidad Aquí hay un Un valor agregado De los productores Y el director Que se atrevieron A hacer esta película Y es muy importante Para mí Formar parte de esto De obligar a la gente A poner la luz En la frontera sur Y darnos cuenta Que nosotros También podemos ser los malos ¿No? Perfecto ¿Qué viene para ti De futuro? Estoy Estoy muy contento Me acabo de mudar A Moscú Qué loco ¿No? Sí Como si Te vas al otro lado Completamente Sí Este Sin embargo Este Con el estreno De esta película Y he hecho Varios conductos acá Mi Una de mis grandes esperanzas Es que con esta película Se me da ahora un poco La posibilidad De De volver a trabajar En el cine mexicano Porque la pasé muy bien La verdad No tienen idea De cómo Me cae bien Este país Me enamora Fernando Muchísimas gracias Y los mejores éxitos Para ti Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Qué buen rato Pasé No hay un poco más No hay un poco más